Un evento sin precedentes está por venir en los terrenos de la feria de Tulo Que a toda madre se hizo desmadre, vénganse todos a controlar Porque tú lo pediste Por eso aprovecho de cada momento, pues consciente estoy de que no soy externo La favorita presenta Los Recoditos Nada ni nadie podrá detenernos ¡Mándalos en Recoditos! ¡Prepárate! ¡Yeah, baby!